¿Cuándo se salieron al mercado estos nuevos productos para el tratamiento de la hipercolesterolemia, que son una nueva serie, son anticuerpos monoclonales que no conocidos hasta ahora, la SEA ha hecho un consenso para su uso. Es cierto que las autoridades nacionales y sanitarias no nos han hecho caso, ya que han aplicado lo que la EMA y la FDA han dicho, que es decir, que son mucho más abiertos, se podrán recetar mucho más que lo que en realidad la SEA pedía. La SEA ha diseñado un consenso basado en escalones, mientras que aquí es fijo, con unas cifras fijas. Está publicado en la web de la SEA y en la revista de la Sociedad Española de Arterosclerosis, que es clínica e investigación en arterosclerosis. Bueno, el resumen es que en lugar hay dos indicaciones muy claras, que es la enfermedad cardiovascular y la hipercolesterolemia familiar. Digamos que la forma oficial es una cifra fija que es de 100, los que estén por encima de 100, de 100 de LDL, con tratamiento convencional, podría ser utilizada. Nosotros hemos valorado el riesgo cardiovascular de cada situación y hemos hecho unos cortes en 100, 130, incluso 160, que serían más indicativos y de alguna forma incluso ahorrarían más dinero, porque no se aplicarían a todos por igual. Bueno, el Sistema Nacional de Salud lo que ha aprobado y luego tiene que aprobarlo cada comunidad autónoma, por la independencia y traspaso de las competencias en sanidad, es estas dos situaciones que hemos dicho. Hipercolesterolemia familiar, enfermedad cardiovascular, sí tienen por encima de 100. Estas son las indicaciones para su financiación, las dos únicas. También existe una en las mismas situaciones, en estas dos situaciones, que si no toleran las estatinas, entonces también podrían ser utilizadas, porque las otras es utilizando la dosis máxima de estatina y una buena cumplimentación por parte del paciente. Por lo tanto, estas son las únicas que se van a financiar, a pesar de que oficialmente la EMA y la FDA han pensado y está aprobada para otras indicaciones, prevención primaria, incluso en sujetos que no tengan hipercolesterolemia familiar, pero tengan una hiperlitenia primaria de otro tipo. Pero en España es solo hipercolesterolemia familiar y enfermedad cardiovascular. Bueno, es cierto que vamos a tener unas herramientas que descienden entre un 60% de media del colesterol LDL y con los fármacos anteriormente utilizados podemos llegar a cifras de 25, por ahí se han visto en algunos estudios. Es cierto que no teníamos experiencia hasta ahora, muchas de algunos estudios sí, pero no en grandes poblaciones, de qué va a pasar con estas cifras. Los datos que tenemos es que no va a pasar nada, al contrario, va a ser beneficioso. Es cierto que tenemos que esperar estudios más largos para ver si cifras, incluso mucho más bajas de las que estamos diciendo de 25, incluso por debajo de 10 o alrededor de 10, pueden llegar a ser prejudiciales o no. Pero a priori pensamos que no. Con el colesterol y el colesterol LDL seguimos pensando que cuanto más bajo mejor.